como están el día de hoy vamos a seguir con yakuza like a dragon y vamos a estar un rato acá la vez pasada nos enfrentamos aquí a kirio después de un chingo de esfuerzos por fin pudimos darle una putiza y llegamos acá con los yamijul porque vamos a ver la información de antemano si quería que encontrábamos a la gente más cercana a rio aoki sabía que algo había algo sospechoso estamos muy lejos de nuestra capacidad si queremos ser específico podemos mostrar una red decente qué es lo que estamos buscando un asesino buscamos la cara de asesino que va a entrar a yincho desde fuera un asesino y ni yincho y por qué sabochiru mató al líder del clan serio y rio aoki fue quien dio la orden como sabochiru está en prisión preventiva es un estorbo para aoki que esté con vida da igual que sus labios estén cerrados el capitán es un estorbo estás diciendo que aunque no pueda hacerlo mis fuentes me lo han asegurado que bien se escucha eh que tus fuentes son los supervivientes de los hombres de fixer los maestros de la era showa mientras buscamos al asesino también investigarás sobre mi verdad sí digamos que tienes bastantes más juegos que chivan este apenas va a ser mi segundo bueno este es mi primero ya voy a sacar el segundo no se equivocan con los llamichurios te agradezco no pasa nada puede que yo haya hablado de más nos ponemos a ello ok dónde está esto es la parte de atrás de la zona de bares de cara al río había una cara familiar aquí hace unas cinco horas sólo la conoce ya ya algunos de los propios del hombre de ellos el invitado de honor hombre trajeado que lleva un maletín bien cambiar las cámaras ooooh sabía que lo conocerías si algo así es cara al espejo cara al espejo es famosa si es más un asesino famoso que consiguió hacer pasar sus escenas del crimen por accidentes y suicidios se acude a él para mantener un perfil bajo maestro de los disfraces que se maflu camufla en cualquier sitio la creme de la creme y río aquí lo ha contratado para cárcel a saboshiro cómo lo va a hacer saboshiro ahora está en la cárcel se tendrá que disfrazar de poli para llegar hasta él la verdad sin despegarse la jura el joven maestro no lo sabe debo contarle que el capitán saboshiro es su verdadero padre y eso que cambiaría cómo qué quieres decir aunque lo que sepa aquí no va a poder segmentar por nadie que se interfonga en su camino técnicamente ya mató a su padre pues sí de hecho bueno tienes un punto aunque el otro no da a su padre de sangre igual y tal vez recapacite yo creo en él en el poder del amor te dije que lo pensara hasta la foto el sexo que no está tan chido ¿puedes hacerías de todo si te dijiste que no es verdad? por mi parte no creo que seas ese tipo de hombre de acuerdo en tal caso nos echarías una mano nos vendría de pelas si nadie como tú nuestro bando el que no puedo soy demasiado apuesto para ser que Kazuga hasta aquí puedo llegar si sigo haciéndolo ya sería muy hot lo que tú digas pero ¿contrato de quién? de los hombres de Fixer Fixer ¿qué coño? ¿no le puedes contar la historia? Kazuga todos tenemos cosas y personas que atresoramos ¿lo entiendes? sí acepté desaparecer a cambio de lo que atesoró se tiene que ser del final del juego ¿no? en otras palabras se supone que no existo por lo tanto si me involucro demasiado o revelo mi identidad ya no puedo decir que he desaparecido ¿y eso qué significa? que te van a quitar a ti la franquicia bueno sentí una erección total cuando peleé contigo eres un tipo que la tiene muy dura de verdad gracias sentí lo mismo contigo todavía te quedaba no me voy a recorrer pero algún día te convertirás en una verga dura de verdad no luché contigo para ver quién la tenía más dura hoy se parece ver si podíamos confiar en el otro y sí te puedo dejar la franquicia confía en mí sigue confiando en tus amigos y no te detengas ahora quiero jugar los otros yakuzas antes de comer desde el siguiente yakuzas de Kazuga me despido lo dejo en tus manos lo bueno es que a partir de las siguientes dos semanas ya voy a estar un poquito más activo porque voy a poder tener senwui sabes más de lo que aparentas todo eso de fixer ya has oído lo que ha dicho ya has oído lo que ha dicho es un hombre muerto ambulante por lo tanto no hemos visto nada y no hay motivo para contárselo a nadie ¿te vale con esto? sí me vale es el mejor sexo casual que he tenido lo has dejado pasar muy rápidamente ¿tú crees? de todas formas sigo pensando queremos avances y seguimos sus pistas aunque hay algo sobre él jefa hemos detectado algo en movimiento es una transmisión en vivo punto de acción acaba de tenerse de enfrente donde está el espejo ese no es es Ishiroda el capitán Sahuashiro ah él fue quien mató a la cagua así que es verdad Ryo Aoki está usándolos para asesinar de nuevo y todo apunta a que Sahuashiro es su objetivo si vas a la comisión tendrán que hacerlo de noche habría demasiados ojos fuertes en ella ¿crees que será esta noche cuando se muevan? cuando antes se les haces a Oshiro mejor eso es lo que yo haría si fuera Ryo Aoki me cago en la puta no dejar que el joven maestro siga haciendo esto lo detendré de una vez por todas se fui quédate aquí y no les quites ojos a los monitores vamos por Ishiroda es hora de Kijincho contraataque van a empezar los batiputazos el escondite Ishiroda es una edificio en la esquina de la zona de bares es de los que se guardan a veces en la vanga tened cuidado pues sin más preámbulo vamos para allá les estaba diciendo este ok espera hay algo por acá que pueda no ok vamos por acá les estaba contando ahorita este por cuestiones igual de tanto trabajo como de horario realmente se me ha complicado bastante hacer los streams semanales ya tengo ya semanas que estoy teniendo con este problema pero básicamente ya la solución se va a dar lo que es dentro de dos semanas ya que lo que voy a hacer es que voy a ya empezar a preparar lo que es el estudio pero no voy a tener el capital suficiente hasta dentro de esa dentro de ese tiempo voy a comprar lo que son lo que es un monitor extra esto va a poder hacer los streams de una manera un poquito más organizada y dentro de un estudio y con un tiempo un poquito más organizado los streams se seguirán haciendo lo que son los domingos martes y jueves los tres streams de la semana ya una vez terminamos lo que son con estas series vamos a empezar ya las nuevas de hecho ya tengo las series que voy a empezar solamente que pues obviamente por por no sobresaturar el canal y no he querido empezar ninguna de ellas de por cierto estamos haciendo streams cortos de hecho ya por si tengo más series de las que debería tener pero ah bueno por el ritmo de streams que llevo claro está vamos a poner que todavía tengo mucho todavía tengo un chingo de zanahorias porque tengo tantas zanahorias me pregunto si antes de que me acabe el juego voy a poder terminar con todo esto y que y esta puerta está abierta ah pero es puro cablerío ok este entonces ya voy a poder tener un poquito mejor el estudio organizado entonces voy a poder hacer los streams de un poquito de manera más ordenada y más más profesional como ya lo tengo ahí en el estudio aquí en allá en el detalle principal parece que pues obviamente ok uy son tres eso ok ah espérate no mames son nivel 11 ah pues a putazo limpio listo este les decía entonces pues es un poquito más fácil poder hacer los streams hacer los videos y más ahora que pues ya tengo también lo que es esta estos nuevos equipos este equipo me ha permitido el hecho de poder hacer también los streams de mejor manera ya que también los otros que yo tenía ya estaban ya estaban fallando este ok vamos a pegar putazos aliento pozolero para decirme chingados ese ya está prácticamente muerto son dos entonces como ok mejor no gastar o sea realmente mejor que mejor los agarros putazos en vez de estar gastando no hay necesidad ahí está ok todos suben en algo voy bien de vínculo con todos que puedo subir un poquito más el vínculo a a a a a a ok le sube ya no le sube el vínculo porque ya me acabé a ver aguanten quiero ver esto porque igual tal vez debería tenerlos a ellos más que nada porque necesito subirles el vínculo setenta y cinco ciento veinte vamos primero a un restaurante para que recorren vida vamos a este holi irashai ok que sería bien que rico uff que delicia una chopita suena con madre para cenar y y recupera todos los pms a todos que estaría bien para acompañar que recuperar la vida Ok, vamos a dejarlo así Vamos a quitar la chopita Se me antoja mal la chopita en el juego Pero la chopita no le recupera toda la bebida Entonces vamos a hacer esta combinación así Todo listo para zampar A comer Ok, vamos a subirle el vínculo a estos dos ¿Por qué? Porque quiero terminar sus historias Antes de que acabe también el juego Ok, vámonos pa' acá Uy, ya llegamos ¡Gatito! Ok Me encanta su... ¿Qué pedo, vieja? ¡Sungri! ¿Y Yoda no ha salido del edificio? ¿Y qué despejo tampoco? Estaba en la cuarta planta ¿Cuántos son? Al menos diez, pero no te fíes mucho Entendido, está tal oro No perdas de vista, Ichioda Vale Vamos Luchar en Nijinche nos da ventaja de jugar en casa Así que Demos lección El gol Lo que sí, chicos El gol de visitante vale el doble ¿De qué estás hablando, Kazuga? Fútbol ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos a entrar aquí tantito Oye, Kazuga Oh, wow Ok, va a haber putazos Familia Ichioda Ok, estos son fáciles Ah, es que A 맞ad Un deles Yaord Не そう Respirirse Sous Un 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 Vamos a agarrar estos Toma Lo mismo pero con chinchetas Uy, esencia de Tifon Rosa estaría chido Vamos a acabar con todos Y con Kazuka Oh, mira Uy La hoja venenosa Uy Vamos a hacer un golpe de molinillo O sea, es que este güey ya está prácticamente muerto Entonces Sí, mejor Ahorita empezamos a hacer el poder más alto que tengamos Tornacuellos Usada sombría este güey Y ya que le empieza a llover a este güey No es débil al fuego A ver, güey, hay el mantis Sin efecto Ok, esto le afecta bastante Entonces Disparo divino O sea, le hace daño Pero le hace daño neutro O sea, si ya sé que no le hace tanto efecto Le voy a tener que atacar así Y veamos cuánto le hacen los ataques así de tipo Ok Es débil a las cortadas Au Veamos si también es débil al agua Yolitos No Ok Ok, vamos a hacer este Usada sombría Lanzamos Ok Ok Ok, vamos a hacer la de healer Ok, bien Ok, ya sé que estos ataques no le hacen tanto daño Entonces Vamos a aumentar el ataque De Ella que es la que pega más fuerte Vamos, tú puedes Ok, vamos a atacar así de frente Wow Usada sombría Ya con el ataque subido Ok Corta, corta, corta Ma, 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 ma Toma Ok Acabamos a ver este Y finalmente este Acábalo Vientos O sea, es que ese era el secreto El secreto era atacarlo básicamente con puras cosas que cortaran Pero nada más tenía dos que tuvieran cosas que cortaran Este ¿Qué le estaba diciendo? Ahí está Ah, no vi Eh, ¿cómo voy con el vínculo? Ok Y los demás, ¿qué pedo? Gatito O sea, lo que quiero ver Es qué onda con los otros dos Y si otra debe estar en algún lugar De ese edificio ¡Démonos prisa! Objetos Vamos a hacer tabuinos Ya lo que recuperé poco PM Ok Ok Quiero ver cómo voy Con el nivel de amistad Con estos güeyes Porque mi meta de hoy Va a ser subirle también los vínculos estos 60 60 105 200 Pero es porque ya tengo que jugar el otro juego Entonces Vámonos para acá Bueno, para acá Uy, en este pedo va a haber putazos en casa O sea, ala Ok Ok Pues que se armen las vergizas, papá No mames Ese es el franco Ese es el franco Es el franco escamilla Vamos a dispararle al franco Lo bueno es que al estar en un lugar cerrado Exactamente Aparte que Sí, o sea Todos los que tengo acá Tienen ataques bastante fuertes de área Au Excepto Kazuga Pero bueno Kazuga en este equipo Actualmente es el healer No tengo nada de nivel alto con este güey O sea Vamos a atacar con esto Porque esto hace más años Los enemigos que están cortados Sí, exacto Porque tiene algún efecto alterado Eh, nivel de vínculo 5 Me estoy haciendo más amigos Ok, tal vez Tal vez debí escoger otro equipo mejor Ichi yoda Ichi yoda Kasuga Kasuga ¿Cómo nos has encontrado? Todo eso de mierda La traña de los chavijudos sigue cazando moscas Siempre que nos hemos ocurrido de la existencia del hilo Guapa ¿Fuiste tú quien mató al señor Arakawa? Ah, ¿fuiste tú quien mató al señor Arakawa? No Arakawa lo mató del código Yakuza Así es como llamo a mi escopeta Nuestro mundo no se pierde de nadie Y los traidores siempre se llevan la peor parte Menuda excusa de mierda ¿Qué? ¿Pero qué narices? ¿Hay dos anachis? Ah, eso significa ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¡Llornado de ellos es cara espejo! ¿Para qué va a ser anachis? Tenía que hacerse pasar por el policía, ¿recuerdas? Ah, claro No, espera Papi, la mierda Dijiste que sería una poli, no a Dachi Cortarte el rollo, joder No, cortarte el rollo, tú ¿Cuál es el ser de verdadero? En serio, también puede limitar su fuerza Jair, se me gusta tú hacer los rumores Normal que tenga tanta... Yo sé qué hacer ¡Hey, a Dachi! ¡Vamos a subir por unas putas! ¡Eh! ¡Putas! ¡Ciento treinta pesos! ¡Ciento treinta y dos, el doctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el verdadero? ¡Muy bien! ¿Cuál es el primero? ¿Cómo voy a saberlo? Nos hemos memorizado todos ¿Y tú qué dices? El objeto de esta ley es evitar los peligros de la carretera Y por otra parte, garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico ¡Bien, lo tengo! ¡Qué golpea está ahí! Hoy creo que se había cortado, espero que no se haya cortado mucho tiempo Ya regresé Me estás poniendo de los nervios ¡Va a haber putazos! ¿Y Shioda, Maroc, mató a Herakawa? Por eso yo soy quien tiene que acabar en él Calma, que siempre te vuelves loco cuando te emocionas Y no quisiste decir acabar con él ¡Sé lo que dije! ¿El dragón? Olvídalo Tendremos en averiguar lo que va a hacer Shioda Ok, ustedes tienen nada más Un uso, realmente Pero están muy separados entre sí Entonces La verdad Aquí me serviría mucho más tener a una que A mi Healer Tú sí estás bien ahí Porque lo que quiero meter es Si es este, ¿no? Sí Vamos a meternos la recuperación ¡Déjame tu marca! Ok, vamos a hacer Vamos a sacar primero con que el espejo ¡Toma! Vamos a sacar primero con él Uy, lo... Ok ¡A la madre! Ah, recuperó la vida completa ¡Wow! Ok, relevo Tiansao por... No es para tensa o me sirve más Por... No, espérate Puedo ocupar mejor el turno de este güey ¡Habilidades! Vamos a cantarle ¡Eres una hermosura! Ok A Junkie Han Por Adachi Para que sea Adachi Contra Adachi Ok Bueno Yo iba a atacar a otro Adachi Toma Ah, estaba en guardia Ok Ok, vamos a atacar con puro fuego Canción mágica Porque todavía necesito tanto ¡Esa es la canción de los deseos! Uy Vamos a hacer predicción fulminante ¡Uy! Y el otro es de... Es que bueno saberlo Relevo Tiansao Por Junkie Han Porque ya sé que puede ser Junkie Han aquí Vamos a seguir cantando Tu trabajo es estar cantando Tu trabajo es hacer un concierto constante Vamos a hacer un golpe aturdidor Otro Vamos a seguir atacando O sea, todos los que tengan ataques físicos Van a atacar a la de Chifalzo Excepto tú Porque tú tienes que estar cantando Todo este pedo Tú tienes que dar un concierto Esto es Te acusa Like a Dragon El musical Y el trabajo de ustedes es estar Electrocutando a este güey a cada rato Ahí está Uy Uy Tú siga atacando Al cara de espejo Y pues Ustedes sigan paralizando a este güey No, no, no Sí, canción mágica Porque pues también Ella necesita recuperarse Y no quiero que me maten A mi healer Uy Uy Objetos Tómate un taurino Y necesitas recuperar vida De hecho Teóricamente es un Red Bull ¿No? Lo que se está tomando Es lo equivalente a un Red Bull Uy Me equivoqué Pero también es débil Es que todavía nadie está como A un punto de De muerte Entonces Vamos a acabar con este Vamos a seguir atacando Con trueno a este güey Reyección fulminante Hacia Ishioda Bueno, Rosy Canción mágica Vamos a recuperarnos todos Objeto Taurino máximo Entonces yo también recupero vida Bueno, Peme Tu trabajo Nada más estará turdiendo este güey Uy Vamos a seguir atacando al más fuerte Porque el otro cirujo Está recibiendo golpes Por Pura conexión Entonces Pikachu Ahorita sí Por cualquier cosa Mejor un concierto Yo voy a seguir atacando Que el espejo Uy 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 Ok Aguanta Oh Fuck Vamos a recuperarlos a todos Tenemos algo que No, todavía no O sea O sea, ella tiene algo que es para todos los cambios físicos Entonces Ahorita lo aplicamos Vamos a acabar con que el espejo Porque ahorita ya me inhabilitaron a Jung y Han Uy Uy Voz milagrosa Porque quiero quitarle el envenamiento a estos dos Siéntanse mejor Ok Como ahorita todavía no te vas a poder recuperar Uy Pero ya tengo varios que no tienen tampoco Entonces Creo que también estaría muy bueno Hacer algo que recuperara a todo el equipo Así que coman Toma Vamos a acabar ya Acá el espejo Ya muérete What Espérate ¿Qué? Me confié porque seguro todavía me quedaba una vida No 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 ha podido ser What Ok, ok, ok Regresamos a la programación habitual Este Ahorita por ejemplo Estoy bastante concentrado con esto Ok Saltemos, 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 saltemos Ok Ok Tu trabajo es este ¿Qué tan débil eres a esto? Ok De hecho También es bastante débil Entonces Au Bajo Bajo Gordo Bofetas Golpe aturdidor Golpe aturdidor Toma ¿Estás seguro de que me podías golpear? Oh Au O sea Me encanta que técnicamente Su finisher Simplemente golpearte un silletazo What the fuck No sé si a alguno de los dos le afecta mucho el juego Bueno a él Ok Bueno Saberlo Está observando atentamente la zona Ok Me acaban de dar una pieza de información muy importante Que voy a ocupar más o menos Más adelante Y Shoda es débil al fuego Tal vez no sería la mejor idea del mundo Pero Ok Vamos a revivir a Tianzhao Y Vas a hacer Tu ataque Que le permite recuperar vida a todo el mundo Perfecto Para que después siga el de ella Donde lo hace Hace lo mismo Pero mejor Uh oh Entonces tu trabajo Va a ser empezar a atacar Con ataques super fuertes Uy Objetos De hambre especial Vamos a recuperar vida a todos Recuperemos todavía más vida con Kazuga Uy Creo que esa no la he visto Vamos a verla Esencia de furia Barra luminosa Creo que esa nunca la he visto Si Allá vamos Eh Eh Sa Echo Hola Hey 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 Putazo Sa Sa Echo Es la mejor Disfrutamos Verla Chupado Y por chupado Me refiero Vamos a estar atacando Con puro fuego Vamos a estar atacando con puro fuego Equipo calor creativo Mejor atacamos a todos ¿No? Canción mágica Porque hace más Recupera más vida Vamos a atacar con este Ataquemos con esta Ok Ok Vamos entonces Sí Creo que alcanza otro turno Para salvar a Saeko Entonces vamos a dedicarnos a atacar ahorita Sí A huevo He vuelto Padre Este Perdón por la tardanza Este Ya estoy de vuelta Eh Me habían matado Namba Este Ah Vamos a cambiar entonces A Namba Por Koichi Bueno Ok Ok Lo más inteligente Lo más inteligente Ahorita Es una Curarme a mí ¿Por qué? Porque si yo me muero Se acaba el juego Así de fácil Segunda Vamos a revivir a Tianshaw Vamos a revivir a Tianshaw Oh mira No mames que no lo mataron Y ahora que de hecho me la revivieron sin querer Canción mágica Canción mágica Canción mágica Del equipo Entonces ahora sí Volvemos a las andadas Vamos a volver a atacar Vamos bien Nada más hay que mantener a Kazuga con vida El espejo casi está muerto Canción mágica Canción mágica Tú sigue cantando Tú sigue cantando Tú estás en High School Musical Canción mágica Se ataca Ataque doble Creo que vamos a tratar de matar a este güey Guardia Canción mágica otra vez Nosotros vamos a seguir cantando Esto es el musical La vida no te deja detrás Solamente tenemos que aprender a cantar Allá Guadaña de Mantis Matemos de una vez a este Uy qué poético Qué poético que Adachi fuera que matara al Adachi falso Vamos a cantarle Y ahorita todo va a ir hacia ti Entonces te va a caer la mazacuata Wey Y esto papá Esto te va a doler Vamos a atacar ya con todo Este es más directo Objetos A Kazuga Y le quitamos el miedo Oh Oh Pero qué coño le pasa ¿Cuál es el problema? A veces parece ponerse en contacto cuando recibo un golpe Esta fatalidad es la cabeza Bueno, intento hacer los picadillos una vez Lo raro es que terminó siendo oficial de Trosomi Puede que sea la razón por la que llego a ser oficial ¿Qué quieres decir? En el mundo de los de Akusa Hay que mantener en secreto lo que pasa por dentro Hay que ser como robots y sentimientos, eh Venga, fin de la terapia Es lo peor que cuando se le va la pinza Pero si se calma no es la gran cosa Yo digo que le hemos tan fuerte que no pueda contraatacar Aunque se vuelva loco Pues mágica Es que otras Estas son dolencias físicas ¡Me canto a mí misma! Hay que seguir atacando con fuerza y dureza Único malo es que no tengo otro healer, entonces Objetos De hambre especial Porque necesito también que recupere vida a Sae Entonces vamos a recuperar la vida de esta manera de ambos Siento que está más cabrón este Tú sigue atacando con tifones Tú sigue cantando, tú sigue cantando, tú sigue cantando Tu trabajo es cantarle a las personas y ponerlas más felices Esta es la buena banda Esta es la buena Este ataque le hace un chingo de daño Concierto mágico para que recuperen todos la vida completa Vamos a recuperarlos todo Ya eso se acabó Ok, te voy a dar el gusto a ti Vas a morir por el poder de las idols ¡1 ST-DI YOU! ¡1 ST-DI YOU! yo la muestra Blackpink, hoy las idols y los K-poppers han triunfado por encima del mundo Yakuza, demostrando que el entretenimiento asiático es mejor que la mafia asiática. De cambio hoy Shioda, si hubieras dejado en paz el capitán Sawashiro, jamás habría hablado. ¿Pero qué hará ahora cuando se entere de que tu y el joven maestro intenta descargaroslo? Tal vez se lo cuente todo a la poli. En cualquier caso has fallado al joven maestro, me muero de ganas de ver como se lo toma. ¿Fuiste tu quien mató al señor Arakawa? ¡Contesta mi Shioda! ¡Aquella noche después de despedirnos, el señor Arakawa ceró con Hoshino en la Torre Geion! ¿O se marchó? ¡Tú le disparaste a quemarropa! Del ordeno río Rocky, ¿verdad? ¿Verdad? No exactamente. ¿En qué me equivoco? ¡Dímelo! Pero alguien se entrometió. ¿Qué? ¿Alguien se entrometió? ¡Ich, juro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, qué pittiota está mi bebé! Me encanta ese corte, se te ve súper bonito así como se ve el cabello. Que te ve súper bonito Está cargando el juego En nuestra habitación No se ve nunca Mi cámara Ok, creo que no me estoy viendo en cámara Pero bueno, X Sigue cargando el juego Lo tienes Sí, está bien acompañado Eh, espera No estás solo ¿No es? Bueno ¿Qué te cuentas? Así se hace Capitán en funciones Cuando descubrí que quería disolver La ecucesa de Sotemporary Un escalofrío se cubrió en mi espalda Hasta se hizo pasar por un traidor del clan Toyo Durante años para llevarlo a cabo Seguro que costó lo suyo Y si no llegaste a un irte Aguata así a mí Y quién sabe cómo habría acabado Como dice todo Lo conseguimos por los pelos Si llegamos a fallar Habrían parado la disolución Y nos habrían enterrado En el cuartel de los zombies Así que Agradezco tu ayuda Agradezco tu ayuda Me dejé Jipari Saqué provecho De la situación Semejante batalla Solo se presenta una vez en la vida Así que Decidí apuntarme Entiendo a lo que me refiero No le temes a nada ¿Esto cree? Tendo ¿Qué piensas hacer ahora? Volveré a Kamurocho Y se lo contaré todo a Ryoki Con pelos y señales ¿Seguro que estarás a salvo? No se preocupe Me cago en todo ¿Qué coño están tramando Estos traidores? ¿Qué quieres que haga? Puedo cargarme los dos Si te parece ¿Podrías con los dos? Je Contento Mataremos dos pájaros Un tiro Solo dame la orden No dudaré Ni un segundo Je Primero acaba con Arakawa Mátalo un tiro Bien Arakawa Se irá primero Hola Fuck Bueno El Eres impéciles Ishoda Es que eres impaciente Se debería venir a la lengua ¿Cómo te la has apañado Para sobrevivir tanto tiempo? Tendo Ishoda Los Omis y los Toyos Se han ido junto Con la era De la que Yajusa Podría hacerlo Sin más Hasta hoy La alianza Omis Ha sido un buque Que nadie podía hundir Pero apareció Una fuga de agua Llegó la hora De abandonar el barco ¡Cállate! Los Omis y el Sotinbori Se dividieron Lo que facilitó Su destrucción Curiosamente Algunos sacan petróleo En tiempos de cambio Parece que ha llegado Mi momento ¿No debería alguien Como yo Aprovecharlo Para llegar a la cima? Sería curioso Que sí ¡Oh! ¡Fuck! ¿Entendó? ¡No mames! ¡Es el diablo, güey! ¡Es el diablo, güey! ¡Es el diablo, güey! ¿Con qué? El Klee disparó Al jefe No fue Shoda Fue Tendo ¿Dónde está Tendo? ¿Dónde está Tendo? ¡Oh, ¿qué? Parece que fracasó Después de todo Y Shoda Siempre deja el trabajo A medias En fin Suerte que Estábamos vigilando ¿Cuáles son las órdenes? Adelante Pulsa el botón Sí, señor Sí, señor A la verga ¡Oh, mira! Ok Ahora quiero ocuparlo Completamos el capítulo 14 Espera, ¿qué? ¿Juraría que viene el capítulo 15? ¿Cómo está este pedo? El juego acaba en 16 capítulos, ¿no? Eso quiere decir que me faltan dos capítulos para acabar el juego ¡No! ¡Después de tres años! Este Pues ahorita vamos a ver qué pasa aquí adelante Vamos a ver las cinemáticas Y chicos, lo voy a dejar por acá Porque me tengo que arreglar Terminar de arreglar rápido O sea, ya estoy arreglado Pero tengo compromiso ahorita Nos estaríamos viendo lo que es también el día de mañana El día de mañana estaríamos hablando de los Pokémon favoritos Este De la ¿Vamos por la cuarta generación? Sí, por la cuarta generación Este Ahorita todavía vamos a ver Un poquito más de las cinemáticas Porque luego casi siempre los dejo acá Y pues También por el ratito que yo me fui al baño Una disculpa una vez más Uy, ok Capítulo nuevo ¡Ah, espérate! ¡No, es el último! Hacia la cima Ok ¿Qué, Pacho? No me lo esperaba ¿Es una pantalla de carga? A ver, sí tocaría este ¿No? Sí, sí, Pokémon favoritos Nada más quiero verificar Sí, Pokémon favoritos Y Zelda Son lo que vamos a estar subiendo estos próximos días Ya muero de ganas de hacer una Seguir haciendo lecturas con ustedes Pero tengo que acabar aunque sea una serie más Porque siento que estoy muy cargado Saludos gente de Gicho Ya son las elecciones Así que Sotakume está aquí para dar un último empujón a su campaña El partido liberal apoya a Sotakume Como líder de la sede Yokohama de Bichapán Sus ataques a las zonas grises son manifiestos A pesar de que se ridiculiza a veces por su idealismo ingenuo Se ha convertido en el hombre en el que incluso el gobernador Aoki Tiene una fe absoluta Sus partidos no se limitan en el sitio 2 de Kanagawa Además del gobernador Aoki Sotakume cuenta con el apoyo de sus compañeros de Bichapán En todo el país El partido liberal es el único partido Nunca había ido más en serio contra las zonas grises No quedará ninguna en Japón ¿Sabes? Es interesante ver cómo se manejan las votaciones en Japón Sería interesante ver algo parecido acá O sea, ¿se imaginan a la AMLO subiendo en una camioneta a la parte de encima? El día de hoy Vamos a platicar sobre el Tren Maya Y se para justamente enfrente de la calle este de... No sé, el Bronco Pues yo opino que hay que... Bueno, ahorita sería Samuel García Pues yo opino con padre que lo que hay que hacer es que hay que cortarle las manos O sea, sí, sí A no ser el Bronco Este... Que yo creo que este Tren Maya está mostrando mucha pierna Está mostrando mucha pierna Que la solución para la pobreza en el país es... Este sueldito de cinco mil pesos Un sueldito de cinco mil pesos para cada uno de los... De los mexicanos Y San se acabó A ellos ya les recuperé el agua Que no les puedo dar más dinero No hay ningún problema Este... Lo que está diciendo... Este señor Samuel García Es una chachalaca Y luego empieza un concierto de rock metal Así entre... De hecho, ¿vieron el final de Agresteco? ¿Vieron el final de Agresteco? A todos Me gustaría pedir... A no, espera El mismo Hace solo dos años La gente ni se imaginaba que el social pudiera purificarse realmente Esperaban que la nueva comisaría de Kamurocho fuera poco más que una decoración urbana Pero ahora, ¿qué ven? El clan Tojo, una pagafe que afectó nuestra visibilidad durante años, ha desaparecido Ya creo que no escume, pero... Kamurocho ha renocido con una ciudad que defiende lo que es bueno y justo Y si podemos hacerlo aquí Si podemos hacerlo Podemos hacerlo en todo Japón El presidente Aoki está cambiando el partido Y Blitz Japan es la varita mágica Después de eso se subirá al camión y hablará durante unos tres minutos Después nos iremos de Shinjuku y saldremos hacia... ¿Qué ocurre? Ah, disculpe ¿Debería referirme a usted como presidente o como señor gobernador? Perdona la confusión Diría que gobernador suena mejor Así que quedemos con esto, vale Te pido una disculpa por la molestia No, pues ninguna molestia Uy Uy, hay como que para, pa, 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 pari, pari ¿Se emitirá eso en directo? Hay muchas cámaras como es natural Llevan esperando su discurso desde el mediodía Ya veo Parece un sueño ¿Por qué? Llevo toda la vida trabajando duro para tener esta influencia Pero tuve que salir del pozo de víboras desde los políticos Para llegar hasta aquí Y para conseguir eso Bueno, he tenido que romper algunas reglas No, no creo que seas el tipo que hace eso No, me temo que es la verdad Señor gobernador Bueno, tampoco es que rompí demasiadas Solo lo mínimo En serio Dos, tres personas ¿Cómo? Sí, convencer a dos, tres personas Eh, cadáveres Es Oh, fuck, sí, es cierto Y ahora ¿Y ahora? Ahora tú tienes el poder de seguirlo Para hacer lo que está haciendo Estaba en lo cierto Señor Señor, no es solo usted Todo el mundo rompe arreglas un par de veces Yo me he saltado el periodo unas cuantas Es Si está decidiendo hacer lo que no harías unidobles Siempre habrá sacrificios La historia es prueba de ello Vaya Lo siento Me he pasado de la raya No, no pasa nada Te lo agradezco Me esforzaré al máximo Bueno Ya acá es mi turno Cuando baje Te espero desnuda Cuenta Lo esperaré con las piernas abiertas Que diga los brazos abiertos Y ahora me regreso a presentarnos A nuestro siguiente orador Obviamente el señor Aoki No solo es un gobernador de Tokio Sino también es asesor del señor Oki 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 Como presidente del partido liberal Ha embelezado todo el país Para secciones Y hoy ha venido a Camurocho Para mostrarle su apoyo En un aplauso A RIO Aoki Gracias por sus gentiles palabras Compañero en efecto Amigos Soy el gobernador RIO Aoki Gracias Muchas gracias ¿Os imagináis lo agradecido Que estoy de contraria Con vuestro entusiasmo? Mi buena gente Camurocho Perdón por la interrupción Namba me prestó su ropa Soy cada diario Por el distrito 2 De Kanagawa Me llamo Ichiban Kazuga Vierga Se rumorea que morí En una explosión en Igincho Que desaparecí De la faz de la tierra Pero como iba a dejar pasar Esta oportunidad De tenderle la mano Al señor RIO Aoki Caída de superhéroe O sea Vuelvo a lo mismo ¿Está AMLO? Dando una presentación Un discurso de campaña Entonces La reelección Es buena Y de repente Llega Samuel García Sale corriendo Se agarra un trampolín Salta por encima del trampolín De uno me lo meta ahí Hola señora Amlo Son las mejores Putas selecciones del mundo Os juro que no soy un fantasma Pueden sacarme fotos Y grabarme Soy Ichiban Kazuga Y sigo dando guerra En la explosión de Igincho Me salvé de Chiripa Pero me alegro De haber muerto Me gustaría decirme Que aunque sea mi oponente Le tengo muchísimo respeto Al señor Aoki Así que hoy he venido Desde el sitio 2 de Kanaguawa Solo estrecharle la mano Dicho esto Me gustaría robároslo Un par de minutos ¿Qué es que estás haciendo? ¡Baja de aquí! Espera Igual y tiene las manos suavecitas Tranquilo No pasa nada Me ordenaste a Capitán Chavo Echiro Que acceder a Aracawa No te molestes Renegarlo Me lo dijo el propio Capitán Y sabes que más me dijo Que hay una grabación De esa orden En la oficina A la familia Aracawa En lo alto De la Torre Milenio Y vamos a buscarla Antes de que cierren las urnas Y luego la filmaremos Traemos con la polilla A los medios Y la subiremos a internet Vas a morder el polvo Joven maestro Si esa grabación existiera de verdad No habrías venido aquí a avisarme ¿Qué pretendes? Si piensas que voy de farol Ese es tu problema Y ahorita le van a marcar atento Para que vaya a buscar Ahora veo por qué Aracawa se preocupó Por ti hasta el final Al igual que Sawashiro Es una lástima Que se te subiera la cabeza Tío Ya no comprendes La realidad De que se pueda hacer Lo que te dé la gana Pero no podías Estar más equivocado Las elecciones pueden ser impredecibles A veces Uno no se ve venir Esta clase de giros Y Akatsuga me acaba de hacer Una declaración de guerra De los más atrevida Aunque Creo que yo no habría sido Tan imprudente Así vas a gobernar el país Así como le hablas a tu esposa Ah, perdón Candidatura y frente Enix ¿Se me ha visto bien en la tele? Yo diría que el plan Ha ido sobre ruedas Eres tendencia Al internet Chivan Aunque No te están apoyando Precisamente Siempre parezco un villano Cerca el maestro Pero eso da lo mismo Se te nota contento Y su reacción Ha sido lo más justo Lo que imaginaba Sí, vale Ya me fui hace Hace un poquito Necesitas una incontista En Kamurocho, ¿verdad? Pasados por un bar Llamado Earth Angel En el Instituto Champions Conozco a la dueña ¿Ll Angel? Entendido Ahí nos vemos Banda Se acerca El final Se acerca El final Se acerca El Final Chicos Yo creo que aquí Ya me va a dejar Volver al juego Ok, sigue cinemática Terminamos esta cinemática Y ya regresamos Ese tal Nilfogat Es la osca de Turbio Menos mal Que está a nuestro lado ¿Qué? ¿Qué? Yo 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 Bueno Ahora mismo Se nos sobran No nos sobran Las opciones A ver, ahí está No habríamos podido Escondernos Tanto tiempo Tras esta Escripción De no haber Sido por él Cierto Pero pongámonos En marcha Desde que Ryuky nos alcance Ok, perfecto Eh, chicos Estamos en el último Capítulo ¿What? Parece que estás en la fase final Tengo información interesante Y perfecta Por un tipo como tú Hay una boca de alcantarilla Atrás de la plaza de teatro Que conecta las cloacas Al aparecer en el nuevo territorio De algunos tipos duros Que no suelen dejar Verse en su superficie Los que están ante tanto Los llamamos Las más por suterancias De Kamurocho Es un buen sitio Para pulir tus habilidades Antes de ir por el jefe final Te recomiendo que vayas Allí Busquen su lluvia un poco comunes Estoy de tu parte No pierdas Siti Bankazuga Ok Kamurocho Eh, parece un lugar Lleno de enemigos fuertes Lugar perfecto para entrenar Ok Ok Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Ahorita creo que Lo que vamos a dejar Para el siguiente stream Es que Me gustaría Terminar las historias De los personajes Que me faltan Ahorita de hecho Estamos en Kamurocho Entonces todavía no Entonces Atrás de las alcantarillas De la plaza de teatro Entonces sería por acá Ah, de hecho Aquí están Así que chicos Lo que vamos a dejar Por acá En el próximo stream Vamos a estar practicando Vamos a estar entrenando Igual estaría bastante bien Tal vez no un entrenamiento Tal vez Leiriendo la La Sujidex Igual No la tenemos completa Pero Creo que sería Un stream Bastante chistoso Pero este creo Que lo voy a dejar También para cuando Acabe los El stream De mis Pokémon Favoritos Así que chicos Los quiero mucho Espero que tengan Muy bonito día Así que Nos vemos Bye Nos vemos mañana Con Pokémon Favoritos